Muy bien, ¿y ustedes? Con mi princesa hermosa que ya no sabe ni que está pasando, pero ya ahorita va a estar muy feliz viendo a Miki. ¿Cuál es su caricatura favorita? Masha y el oso, pero Miki es Miki, entonces ya se dará cuenta que nos va a volver locos. Oye, ¿ya tiene edad? ¿Ya pide hermanito o todavía no? No, todavía no. A ella le encanta ser la única, pero bueno, vamos a ver si pronto lo logramos. ¿Cómo te sientes de ser una mujer que paso a paso ha sido consiguiendo con mucho trabajo y esfuerzo cada paso que te has propuesto? Pues muy feliz. La verdad es que tengo que decirlo, la vida conmigo ha sido muy buena. Me queda claro que uno trabaja por lo que logra. Yo trabajé mucho por esta chamaca, trabajé mucho por el lugar que tengo y poco a poco lo he ido consiguiendo y la verdad es que muy contenta de que pues ahí vamos. Oye, ¿cómo va el trabajo? Bien. ¿No hay tensiones ahí con Gustavo? Pues hubo. Obviamente no podemos decir mentiras y al principio era sumamente incómodo, pero pues dicen que el tiempo lo cura todo, entonces ahí vamos poco a poco. Al principio ni nos hablábamos, nadie. Ahorita sí ya llegamos y como estás, buenos días, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que el tiempo le hizo notar, pues tal vez que la forma en la que se dirigió no era la correcta, porque él no puede estar de acuerdo conmigo, se vale. Sin embargo, yo le expliqué que el que no opine como él no es que esté en su contra o tenga algo personal con él. Y yo creo que pues con el tiempo lo entendió. Y además se vale la polémica, el debate. Sí, yo digo que eso está padre, porque imagínate que todos opináramos lo mismo, pues qué aburrido sería para la gente. Entonces, sí considero que somos un equipo fuerte de cuatro personalidades muy diferentes, que los cuatro hemos trabajado muchísimo tiempo y nos hemos ganado ese lugar. Entonces, pues simplemente aprender a respetar que no todos van a opinar como nosotros. ¿Y ahora quién aporta? Pues obviamente, pues es su opinión y pues parte para que se haga un buen programa, ¿no? No, todos. Yo creo que la opinión de todos es importante, la opinión de todos es válida. Todos tenemos muchos años de carrera, entonces pues simplemente aprender a respetar. Oye, pensé que te ibas a unir a todos los famosos también que están en contra de él y que quieren sacarlo de imagen. No, yo ni me voy a unir, ni me subo a trenes. Considero que los problemas personales de cada quien no tienen por qué traspasar de esa manera. Y jamás, jamás me atrevería a quitarle la silla o quitarle el trabajo a nadie. No, yo no. ¿Hemos visto todos los problemas que ha tenido y ahora está legales también con muchos famosos? Pues sí, pero ahí sí, ahora sí que eso digamos que es su perro y él lo baña. Ahí sí no puedo opinar, no puedo saber, porque muchas veces también las demandas son por... No me molestó que dijo esto, entonces ya él tiene un gran equipo de abogados, ya hasta luego le hacemos la broma de que ya vamos a tomar clases de leyes con él, de todas las demandas que tiene, pero ha salido adelante en muchas. Una velada que se le juntó ayer, la de Alfredo Adame. Sí, también creo que involucró a otras personas, sin embargo creo que no es delito mostrar unas imágenes de algo que pasó, porque eso fue lo que hicieron, mostrar las imágenes que contradicen la versión que él había dado. Bueno, una de tantas, porque dijo muchas versiones, entonces hasta donde yo tengo entendido, no es delito mostrar esas imágenes. Muchas gracias, diles bye bye. Adiós mamá. Bye bye. ¿Me regalas tantito imágenes ahí?